La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos hizo un exhorto a las autoridades estatales para fortalecer la estrategia de prevención y atención de la viruela símica en México ante el incremento de casos y la estigmatización hacia esta enfermedad. En Puerto Vallarta, la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco negó la muerte de una persona el mes pasado. La federación está integrada por 26 comisiones estatales de derechos humanos, entre ellas la de Jalisco, y recalcó la Declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud en julio pasado. Y es que los contagios han ido en aumento. En todo el mundo se reportan 76 mil. En México, el primer caso fue confirmado el 28 de mayo de este año y para el 24 de octubre ya sumaban 2 mil 654 casos. La mayoría se concentran en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. En Puerto Vallarta son 63 casos confirmados de viruela símica. El llamado que hace la Federación de Organismos de Derechos Humanos es hacer las autoridades sanitarias de los estados para que focalicen las estrategias locales de prevención y seguimiento en la población de 30 a 39 años, grupo que concentra el 98% de las transmisiones. También se pide poner en marcha campañas contra la estigmatización de la enfermedad, lo cual ha contribuido a un subregistro de al menos un 30% que existe en el país, de acuerdo al Centro Comunitario Solidaridad E. Tomás, CETAC, Puerto Vallarta. El 5 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud también insistió en que se habiliten laboratorios públicos para el manejo de pruebas y que se descentralicen, pues hasta el 6 de octubre estuvieron exclusivamente a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos INDRE, ubicado en la Ciudad de México. Hasta la fecha solo han sido habilitados cuatro más en todo el país. Cabe recordar que el primer caso en México se dio precisamente en Puerto Vallarta, cuando un turista estadounidense visitó este destino turístico del 27 de mayo al 4 de junio, fecha en la que huyó del hospital tras la sospecha de que era portador de esta enfermedad. Ahora son 63 los casos confirmados en Vallarta y en esta semana la Secretaría de Salud Jalisco acaba de negar que un paciente de 31 años, residente de esta ciudad, habría fallecido por viruela símica. La Oficina de Registro Civil del Ayuntamiento informó sobre lo que habría sido el primer deceso por esta enfermedad. Sin embargo, en una ficha informativa sobre el paciente y de la Secretaría de Salud Jalisco dice lo contrario. El caso fue analizado por el área de epidemiología de la región sanitaria, rectificándose las causas de la defunción, eliminando la viruela símica, puesto que se trató de un hallazgo una vez que el paciente ya estaba hospitalizado. Se estableció que el paciente falleció con viruela símica, más no por dicha enfermedad, quedando el VIH-SIDA como causa básica de la defunción. La rectificación fue avalada por la Dirección de Epidemiología Estatal. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.